Hola con todos, nuevamente Pablo Núñez, inversionista individual de la Bolsa de Valores de Nueva York. Voy a compartir con ustedes las principales noticias de esta semana. La primera está relacionada con la publicación de los niveles de inflación en Estados Unidos, tal como se había anunciado en publicaciones pasadas. El resultado de estos niveles de inflación arroja un número ligeramente superior al que se había proyectado. Esto significa que no es muy alentador para los inversionistas. Pero a pesar de ello, los cierres de esta semana han sido mixtos, ligeramente rojos o otros días ligeramente mixtos. Esto significa que no ha generado una situación de retroceso, de pánico o de corrección de mercado como se esperaría. ¿Qué es lo que sucede? Que se puede interpretar que los inversionistas están apalancándose más en cuanto a la confianza que les genera los rendimientos y los resultados propios de cada empresa, que la noticia que podrían generar los niveles de inflación en Estados Unidos. Esto sumado a que existe ya un panorama un poco claro, un poco claro, hacia los próximos meses en que se pueden implementar algunas medidas económicas para revertir el proceso y iniciar un camino de recuperación. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Lo siguiente es lo que les quiero contar de la empresa Super Micro Computer. Su ticker en la bolsa de valores de Nueva York es SMCI. ¿Qué pasa con esta empresa? La empresa es una de las que ha presentado mayor crecimiento en los últimos meses, incluso en los últimos dos años. Para tener una idea, SMCI, Super Micro Computer, lo que hace es, se dedica a la fabricación de estructuras y hardware para el soporte de semiconductores, como NVIDIA y otros, y para tecnología asociada a la inteligencia artificial. Esta empresa ha crecido muchísimo por el crecimiento de lo que es la inteligencia artificial. Para tener una idea, más o menos en el 2022, el precio de sus acciones fluctuaba entre los 30 y 40 dólares por acción. Para el cierre del 2023, el precio de sus acciones estaba en los 280 dólares, más o menos, y en lo que va del 2024 hasta esta semana, tenemos más o menos un valor por acción de 1.200 dólares. Esto quiere decir que la empresa ha crecido más o menos, solamente este año, un 1.600% aproximadamente. Es una locura. Ha crecido desproporcionalmente a lo que sus resultados han arrojado. No es que esté arrojando resultados negativos o malos, pero en realidad lo que está haciendo es, a pesar de que arroja resultados positivos, el crecimiento no debería ser tan desproporcional a estos resultados. Eso rompe con criterios, por ejemplo, que se bajan únicamente en el análisis fundamental de las acciones. Prácticamente los inversionistas están aprovechando la oportunidad de mercado más allá de lo que esté arrojando el análisis fundamental. En la actualidad, Supermicrocomputer tiene 100 millones de acciones en la bolsa de valores, de las cuales más o menos el 50% ya tienen dueño, y el otro 50% siguen en oferta pública disponibles. Pero a 1.200 dólares cada una. ¿Qué más les puedo contar? El 70% de estas acciones que ya están con dueño son de propiedad institucional, es decir, que son de propiedad de grandes fondos de inversión, canalizadoras de fondos de inversiones, etc. Y el otro 30% son de propiedad de inversionistas independientes como ustedes y yo. ¿Qué más tenemos? Algunos analistas opinan que la tendencia para el Supermicrocomputer podría ser todavía en crecimiento para los próximos meses, dada la coyuntura del mercado, sector semiconductores y sector inteligencia artificial. Hay que seguirla. Pónganla en la lista y anoten para poder seguirla. Siguiente tema. Quería hablarles de los ETF de las criptomonedas. Pese a las fluctuaciones del mercado de esta semana, el tema inflacionario, etc., y los cierres mixtos, se observa que el sector de los fondos de inversión de criptomonedas sigue en franco crecimiento, sigue cerrando en verde. Es muy saludable. ¿Qué quiere decir? Que los inversionistas están otorgándoles cierto espacio en su portafolio de inversiones a fondos de inversión relacionados con el sector criptomonedas. Entonces, pónganse en la lista también a las criptomonedas. Los ETFs no están caros. Los que tienen mayor capacidad de mercado están entre los 30 y 70 dólares. Creo que es accesible para cualquier inversionista. O sea que para tomarlo en cuenta. Nunca he hablado de materiales y ahora sí voy a hablar de materiales. Por ahora el camino de capitalización de los materiales resulta favorable, siendo muy pocos los que muestran señales de contracción en el corto plazo, como por ejemplo los metales, el níquel o el aluminio, que vienen bajando. Pero el resto vienen caminando muy bien. En cuanto al petróleo y derivados, pues hay una tendencia favorable también esta semana. A pesar de lo que se veía comunicado, de los problemas de sobrestock que está teniendo el mercado de hidrocarburos y los problemas, las tensiones que hay también en el Medio Oriente. Los materiales que presentan dificultades en el crecimiento en esta semana son los relacionados al sector agrícola y también el gas natural. Entonces hay que tomar en cuenta eso. ¿Qué es lo que viene para la próxima semana? Atentos. Se viene también la publicación de ganancias trimestral de Tencent Music. Tencent Music es el homólogo a Spotify. ¿Listo? El martes es eso ya. El miércoles viene presentación de ganancias de Tencent, que es el homólogo de Google. Es un buscador, el más potente buscador en Asia. ¿Listo? También es un gigante en cuanto a la capitalización de mercado. ¿Listo? Y tiene licencia para oferta pública en Estados Unidos. También viene otro grande norteamericano de semiconductores que es Micron Technology. Entonces hay que seguirlos a estos. Atentos para el miércoles, ¿no? ¿Qué más va a pasar el miércoles? Se tendrá la publicación de las nuevas proyecciones económicas de la Reserva Federal. ¿Listo? Y las decisiones de tipo de interés. Entonces hay que estar siguiendo muy atentos el martes, miércoles, porque el mercado va a estar movido. Termino con lo siguiente. El tema de impuestos para los inversionistas locales, los peruanos. Finalmente les recuerdo que desde enero de 2024 ya entra en vigencia lo que es el pago de impuestos a la renta por ganancias de capital. ¿Qué quiere decir esto que inversionistas individuales como ustedes y yo, que antes podíamos invertir en acciones y estábamos exentos de impuestos, pues ahora tenemos que volver a pagar impuestos a la renta de las ganancias que obtengamos por estas inversiones. Habíamos pasado un periodo de capitalización en los que éramos eximidos de este impuesto a la renta más o menos desde el año 2016, pero ya se eliminó este beneficio puesto que los resultados para el Estado no han sido tan alentadores. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que hubo cierta eliminación de esta obligación tributaria, pues no ingresó tanto dinero al mercado como se tenía que esperar. Entonces se está eliminando nuevamente a partir del 2024 este beneficio y volvemos a pagar impuestos a la renta por ganancias de capital. O sea que tomarlo en cuenta también. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.